Alfredo Pedoya Ramírez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Morelia, presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia del Estado, en contra del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, y ahora candidatos a diferentes cargos de elección popular. La denuncia es por un presunto desfalco de más de 86 millones de pesos para el arrendamiento de 20 mil luminarias en un contrato firmado en el 2010 por el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa, la hoy candidata a diputada federal y exíndica Daniela de los Santos, el entonces tesorero Carlos Río Valencia, hoy candidato a la presidencia municipal de Morelia por el partido Encuentro Social y PT, y Ernesto Núñez, actual candidato a diputado local por el PRI y Verde Ecologista. Es un contrato multimillonario que puede llegar hasta los 86 millones de pesos, porque son contratos anuales, es un contrato por cinco años y cada año el ayuntamiento está pagando entre 15 millones y medio y 16 millones y medio de pesos por este contrato. El denunciante dijo que la Procuraduría de Justicia del Estado deberá investigar y sancionar en su caso este hecho donde se contrató un servicio que se otorgó a medias y se ha venido pagando durante los últimos cinco años. La renta de las luminarias salió aproximadamente en ocho mil pesos por luminaria, cuando haberlas comprado hubiera salido abajo de dos mil doscientos pesos, entonces estamos hablando que se inflaron los costos de manera excesiva, se siguen haciendo los pagos mes con mes. Este escándalo se asuma a la serie de señalamientos que se han registrado durante los últimos meses al exgobernador michoacano Fausto Vallejo Figueroa, apenas la noche del martes se publicó a nivel nacional un segundo video que exhibe su presunta relación con el crimen organizado a través de su hijo Rodrigo Vallejo Mora. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.